el vídeo de hoy quería hablarte de las creencias erróneas que tenemos acerca de lo que es el bienestar emocional o ser felices o estar bien o tener una buena vida no en general porque como siempre te digo cuando tenemos ansiedad muchas veces tenemos estas creencias erróneas sobre lo que es el bienestar y lo que es la felicidad y muchas veces son esas la causa de la que pues eso entremos en ansiedad es que a veces buscamos el bienestar o la felicidad como si fuera esa búsqueda de un santo grial y en esa búsqueda nos perdemos a nosotros mismos tanto perseguirla muchas veces nos olvidamos de experimentarla se trata un poco de que cambies el enfoque de que te cuestiones si tienes estas creencias y bueno y las intentes cambiar o al menos cuestionártelas no por unas estrategias que sean más adaptativas y que no te generen esa ansiedad yo de decirte vamos a ver tres tres mitos o tres creencias erróneas sobre lo que es el bienestar el bienestar emocional o bienestar psicológico pues yo las tenía y claro en este trabajo de salida de la ansiedad me he dado cuenta de cuánto mal me hacía no y cuánto me enganchaba y a ellas y cuánto las creía y las tenía como ciertas no y en general pues eso es una fuente de ansiedad y frustración y de angustia grande la primera creencia es esa del bienestar asociado a la idea social de éxito es ese concepto de bienestar a esa idea de tener éxito de conseguir metas no basado en metas sobre todo en metas externas no es lo que llamaríamos o se llama la felicidad demorada no cuando atamos esa felicidad que queremos obtener a esos objetivos no sobre todo ya te digo que son objetivos externos esa consecución de tener ciertas cosas pues tener cierto estatus tener una carrera tener dinero o también por ejemplo tener pareja casarse tener ciertos objetos materiales a veces tener ciertos reconocimientos o la aprobación de los demás en nuestro trabajo hay un proverbio anónimo que dice hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero y es que esto es así una persona exitosa se cree que lo es por lo que tiene no por lo que ha conseguido no esa es la visión que los medios de comunicación incluso las redes sociales nos venden no estas vidas perfectas que han conseguido dinero lujo no sea una casa grandísima pero en realidad pasar el no es que esté malo no intentar conseguir todas esas metas objetivos pero basar nuestro concepto de bienestar o felicidad en eso ese es el problema no si fuera la felicidad o el bienestar emocional tener eso pues yo que sé los ricos y famosos que digamos tienen dinero casas y muchas posesiones pues serían plenamente felices y no tendrían ningún tipo de problema psicológico pero en realidad no es así no ellos también tienen depresión sufren tienen dolor emocional no y esto nos da una idea de que esto es una creencia errónea no el bienestar nunca está en la idea de llegar a un lugar determinado de conseguir cierto logro más bien está en ese camino porque si tú sólo quieres llegar a eso a esa meta que tienes en la cabeza te vas a enredar siempre en la búsqueda constante de que más y que más y a veces llegas a eso y no te parece suficiente y quieres otra cosa más no entonces te enganchas eso ya te digo en una rueda de ansiedad en un círculo vicioso del más y más y ya he conseguido esto pues ahora quiero esto otro no porque cuando tú consigues alcanzar aquello que quieres vas a sentir un placer momentáneo te vas a sentir satisfecho un poco tiempo no corto medio plazo pero a largo plazo vas a querer otra cosa ese logro no es gratificante a largo plazo no te va a proporcionar un sentido de plenitud a la vida así que te va a hacer ya te digo sentirte mejor momentáneamente pero nunca tienes que asociarlo a ese objetivo logro específico es importante más bien el camino no que la meta lo importante de la felicidad o del bienestar emocional no es que tengas que llegar a ningún sitio no sino que disfrutes del camino se trata de que vivas tu vida con esos objetivos alineada con tus valores la felicidad nunca es un elemento no una cosa a la que llegar no un bien que hay que alcanzar no es más bien una actitud interna un estado interno del ser no algo al que hay que llegar y lograr la segunda creencia errónea sobre el bienestar es ese de aquel bienestar está asociado a la ausencia de problemas es eso de que creemos que tenemos que estar todo que tiene que estar todo bien a nuestro alrededor para estar bien no de que todo tiene que ser una balsa de aceite de que no puede ocurrir nada malo de que tenemos que tenerlo todo controlado una vida significativa no es una vida sin ausencia de problemas que es todo ya tranquilo y toda armonía y todo arco iris y todo de color de rosa no en la vida hay dificultades hay momentos de adversidad hay momentos difíciles imprevisibles algo que nos haga mal vamos a tener decepciones vamos a tener frustraciones vamos a tener desengaños y para estar bien no todo tiene que estar en calma va a haber fluctuaciones no como hay días como hay las estaciones del año no primavera verano otoño invierno no todos los días van a ser soleados va a haber días grises días con viento días con niebla por tanto la felicidad no es la ausencia de problemas ya te digo todos vamos a tener malos días y la persona que tiene bienestar lejos de no tener problemas más bien es que ha dejado de verlos como unas amenazas sino como unos retos sino que nos ve como unos retos o como unos desafíos no que no se deja abrumar por ellos no sino que los cabalga y aprende de esos desafíos y de esos problemas o le diríamos oportunidades que tan para crecer no que le van surgiendo en el camino la tercera creencia errónea es el bienestar asociado a sentir emociones positivas todo el rato digo de esto emociones positivas entre comillas porque como siempre te digo no es que haya emociones positivas y negativas así que las calificamos así puede haber unas emociones más agradables o menos desagradables pero todas las emociones cumplen su función y tienen una misión por lo tanto en ningún caso es negativa si basamos nuestro bienestar en sentirnos bien todo el rato en que tenemos que tener emociones positivas en que nuestras experiencias internas tienen que ser agradables en todo momento pues esto va a ser al final también contraproducente no porque vas a caer en eso que se llama la tiranía de la felicidad porque cuando sientes que no eres feliz vas a pensar que me pasa estoy defectuoso que estoy haciendo mal hay algo hay algo mal en mí no vas a entrar una espiral depresiva y eso al final te va a hacer menos feliz como eres un ser humano y lo eres todos los seres humanos vamos a pasar por todas las emociones posibles vamos a vivenciarlas vamos a vivir todo su espectro de emociones perseguir esa idea de que el bienestar es sólo tener emociones positivas todo el rato ya te digo es irreal es imposible y lo único que nos genera esa angustia y frustración el equilibrio consiste en vivir todas esas emociones pues precisamente en equilibrio y de manera adaptativa hay una frase que dice que la felicidad es independiente de las emociones que sientes y yo creo que sí porque es parte de la naturaleza humana experimentarlas todas las positivas que calificamos como positivas las negativas que calificamos como negativas y sentir algo así que tú calificas como negativo no quiere decir que no seas feliz o que no tengas ese bienestar por eso en lugar de alejar esas emociones negativas no las evites acéptalas entiende por qué aparecen qué mensaje tienen para ti y bueno siéntete orgulloso de que esté ahí y de poder atravesarlas no de atravesarlas con valentía en el mundo dual en que vivimos tenemos que experimentar las dos polaridades para saber lo que es el amor tenemos que saber también lo que es la tristeza no para conocer el miedo tenemos que conocer también la valentía o sea que tenemos que experimentar las dos cosas para saber lo que es una y la otra no por eso cuando tengas esas sentimientos esas emociones desagradables elige vivirlas no desde el victimismo sino desde la responsabilidad desde tomar acción desde si quieres desde esa curiosidad no porque si lo haces desde el victimismo al final eso te genera frustración y ansiedad angustia pero si lo haces desde la apertura de la aceptación te lleva a descubrir su mensaje a desarrollar nuevas habilidades no para crecer y experimentar y alcanzar esa felicidad y ese bienestar que buscas lo que llamamos ese bienestar o felicidad tiene que ver un poco con la manera en que decidimos cada día vivir las cosas que nos suceden no conviene no obsesionarse demasiado por eso es bueno cultivar esa aceptación como siempre te digo sin culpabilizarnos sin exigirnos ser super hombres o super mujeres somos seres humanos que sentimos y padecemos y vamos a tener todas las emociones posibles deja un poco de lado esas convenciones sociales que impuestas esas recetas para la felicidad y más bien vive de acuerdo a tus valores dedica a tiempo a lo que te hace sentir bien aquello que sientes en tu corazón que está bien yo sé que cada persona pues tenemos unos gustos y unos valores y la brújula va a ser diferente quizá mi brújula o lo que para mí es el bienestar quizá no lo sea para ti pero es tu trabajo descubrirlo que te cuestiones un poco estos tres mitos y creencias erróneas que yo creo que tenemos del bienestar que te digo que nos enredan en ese círculo vicioso de la ansiedad y sobre todo te animo pues eso a que pares a que te detengas a que te cuestiones qué es el bienestar para ti que implica estar bien que no es no tener nunca problemas que no es tener sólo emociones positivas y que no tiene que ver con cosas externas con conseguir metas externas sino que tiene más bien que ver con un estado tuyo interno del ser y te animo pues eso a que busques espacios para escucharte y para comprenderte porque muchas veces en esa búsqueda incesante de la felicidad pues nos olvidamos de experimentarla no y de sentirla bueno pues espero que te haya gustado el vídeo hasta aquí te dejo con una frase de la poeta margaret lee rumben que dice así la felicidad no es una estación de llegada sino una forma de viajar bueno pues déjame un like o un comentario si te ha gustado este vídeo y si quieres nos vemos en próximos vídeos muchas gracias